Bueno, buenos días a todos. Voy a hacer una breve relación del currículum vita abreviado del doctor Gerardo Luis Rico en el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén Vicenciado en Derecho por la Universidad de Granada Tremes extraordinarios de licenciatura Doctor en Derecho por la Universidad de Granada Cargos Académicos, Arturo y Director del Colegio de la Universidad de Jaén y vice-rector de la Universidad de Granada Es autor de monografía sobre la forma de gobierno en Andalucía Premio Blas Infante Los límites constitucionales de Estado Autonómico Centro de Estudios Políticos y Constitucionales El Derecho Constitucional al Medio Ambiente La forma de gobierno de la comunidad autónoma Publicado en Bolonia Los principios rectores de la política económica y social Actualmente es director de grupos de investigación Derechos Fundamentales Andalucía en la Unión Europea Consejería de Educación y Junta de Andalucía Y es director de la Observatoria Andaluz de Gobierno Local De la Fundación de Centros de Estudios Andaluces Y la Fundación PI y Zúñez El Doctor Luis Rico Ha trabajado con este instituto hace hace años Con él pudimos organizar Ya hace algún tiempo El primer Congreso de Derecho Municipal Cuyo volumen conocen algunos de ustedes Y los que no los conozcan Tengo ahí algunos ejemplares Que puedo poder obsequiarles Que no son muchos Pero ahí están todavía Cuando se hizo ese Congreso Hubo una gran respuesta De muchas personas de todo el país Ha seguido abriendo contacto conmigo De parte de un servidor con ellos Incluso diría que el tema tiene una gran demanda Y hoy en la mañana con el Senado Convinimos ya en un cierto programa Donde está incluido el segundo Congreso Internacional de Derecho Municipal Que tenemos planeado hacerlo O a fin de año O el año que entra Depende del calendario del Senado Y de muchos de los ponentes Que vendrían a ese Congreso Y yo le pedí por ello Que invité a algunos especialistas De Derecho Municipal muy conocidos El Doctor Quintana es autor de una obra Muy conocida de Derecho Municipal Y muchos de los que estamos aquí Han trabajado sobre el tema El Doctor Barceló Y muchos más Adelante por favor Doctor Agentes de Cataluña Bienvenida Entonces creo que Con su presencia Y con su apoyo Logramos por ejemplo Establecer una red Internacional local Que tuvo eventos De aquel lado del océano Y también de este lado Entonces Hicimos varios eventos allá En España Y aquí en México El Congreso También en Guatemala Y se produjo Un buen Una buena conexión Entre las universidades Por ejemplo De San Marcos De Lima Y también La de La Sanca de Guatemala La nuestra Y un set de españolas Como Baleares Cádiz A él Y otras más Entonces En ese contexto Para nosotros Es un gusto Recibir aquí A nuestro amigo Gerardo Le cedo el uso De la palabra Gracias Gracias No sé si es necesario El Bien En primer lugar Agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas La oportunidad Que me ha brindado Para participar Y partir este seminario Entre ilustres colegas Es siempre Un motivo De satisfacción Y de orgullo Estar aquí En este centro De referencia Como coloquialmente Se podría decir Y comentando el tema Con el profesor Valencia Es un poco La casa madre ¿No? Del derecho Del derecho En Latinoamérica Aparte de los profesores De los que son En días profesores Y yo creo que también Una parte importante De la élite política De Latinoamérica De la América Latina Han pasado por estas aulas O por este centro Y por tanto Es un centro Con una influencia Jurídica Social Política Extraordinaria Por eso estar aquí Es un motivo siempre De orgullo Y un honor Por supuesto Es una presentación Sucinta Pero al mismo tiempo Algo exagerada Por casi un poco Con un tono Muy andaluz Los andaluzes Dicen de nosotros Que somos muy exagerados Los surdeños ¿No? La gente del sur De España Pero es una relación De amistad Que mantenemos Desde hace años Como era indicado Y que da fruto No solo en lo personal Sino también En lo académico Nos ha dado Y nos va a seguir dando En el futuro Con lo cual Pues en alguna De esas iniciativas Seguiremos participando Conjuntamente Bueno El tema Que me va a ocupar Es un tema Por supuesto Muy difícil De resumir En 30 minutos Porque La sugerencia Que me dio El doctor Valencia Es que Hiciera Una presentación Introductoria Del tema Y a partir de ahí Pues pudiéramos Entrar A analizar A debatir A discutir Algunos de los elementos Que de una forma Muy genérica Y Pues voy a intentar Exponerle Y No resisto La tentación De hacerlo A través De un ejemplo Práctico Un ejemplo Que está En España De extraordinaria Actualidad El presidente Del País Vasco De la Comunidad Autónoma Del País Vasco Ustedes ya saben Que La estructura Territorial Y la organización Territorial Española Tiene Considerables Particularidades No se ajusta Ni a un modelo Federal Estricto Senso Ni tampoco Podría calificarse Exactamente De modelo Regional Es un modelo De descentralización Muy fuerte Equiparable Homologable Al de los Estados Federales Al de las Federaciones Conserva Algunos elementos Característicos Del Estado Regional Pero con un nivel De descentralización De gestión De competencias Hacia esas Entidades Territoriales Intermedias Entre El Estado Y los municipios Muy fuerte Muy fuerte Tenemos También Una segunda Particularidad Que son Las provincias Evidentemente Hablar en México De provincia Requiere Una Una dosis De Un esfuerzo Por puntualizar Exactamente Que son las provincias Las provincias Como agrupaciones De municipios Que tienen Un gobierno Propio Una administración Propia Unas Funciones También Muy concretas Reguladas Reguladas No en la Constitución Pero si en la Ley de referencia A nivel de entidades Subestatales Nosotros Cuando hablamos Del término Local Incluimos No solamente A los municipios Sino también A estas provincias Es también Un término Un tanto equívoco En México Porque si yo digo La autonomía local No estoy haciendo referencia A la autonomía De las comunidades Autónomas Sino a la autonomía No en un ejemplo Otro mención Pues Evidentemente Esas provincias También Suponen Un elemento De singularidad En nuestra Organización Territorial Nuestro modelo Territorial Político Territorial Incluso La constitución De una forma Muy Sintética Reconoció En el artículo En el artículo 137 La autonomía Tanto De las comunidades Autónomas Pero también De los municipios Y de las provincias Por tanto La autonomía Es una garantía Constitucionalizada Es una garantía Constitucional Y esto Así A simple vista Puede parecer Sencillo No es tanto Porque en la Dinámica Política Que existe En este momento Sobre todo En algunas comunidades Autónomas Como Cataluña La relación Entre la comunidad Autónoma Y las provincias Esa relación No siempre Es pacífica No siempre Es pacífica Y se traduce Muchas veces En leyes Que aprueban Se aprueban En el Parlamento De la Generalitat Es decir De la comunidad Autónoma De Cataluña Que intentan Invalir El terreno Competencial El espacio Competencial Que debería corresponder A la Diputación Provincial En garantía De esa autonomía Provincial Que le reconoce La Constitución Y ahí Ha tenido que intervenir En algunas ocasiones Incluso Incluso El Tribunal Constitucional Para asegurar Que la provincia Fuera una entidad Con una Con una Existencia Orgánica Pero también Con unas competencias Propias Es un problema Que Yo creo que no se ha llegado A resolver del todo Porque el Tribunal Constitucional Como siempre Marca Unos indicadores Interpretativos Que no son muchas veces Lo suficientemente claros Si bien podríamos decir Que en esa doctrina Del Tribunal Constitucional Se ha decantado El Tribunal Más a favor De la provincia Que a favor De la comunidad autónoma Asegurando Que la provincia Tenga su propio Margen de función De funcionalidad En el En el modelo político Bien Pero Dicho esto Como decía Me gustaría Introducir al tema El tema Del estado De las autonomías En España De la Del gobierno Para ustedes local Para nosotros Autonómico Me voy a tomar Con el ejemplo De Una propuesta Que ha planteado Ya formalmente Como Proyecto De ley Que se ha presentado Por el gobierno Vasco A su parlamento Al parlamento De aquella comunidad Para Convocar Un referéndum Un referéndum En esa comunidad autónoma En el país vasco En donde Se plantean dos preguntas Pero Una de ellas En relación Con el tema De la De la Problema terrorista Pero Lo que a nosotros En este momento Nos interesa Una pregunta En relación Sobre El derecho De los vascos A decidir Derecho de los vascos A decidir Sobre su futuro Claro Esta Expresión Un tanto Ambigua Derecho a decidir Nos sugiere Ya un problema Importante Esto significa Que En el caso De que se convocara Ese referéndum En el caso De que se aprobara Ese referéndum Por la mayoría De los ciudadanos De aquella comunidad autónoma Del país vasco Que ellos tienen El derecho a decidir Implicaría Que lo que están demandando Es el derecho A la autodeterminación A la segregación De la De esa parte Del territorio Del resto Del Estado español Derecho Derecho A decidir Derecho a decidir Puede ser también Una segunda fórmula Que ha sido En algún momento La que Ya han defendido Los nacionalistas catalanes El partido De convergencia Es una especie De Cosoberanía Si el Estado Es soberano Sobre todo El territorio Pero Una determinada Comunidad autónoma Dispone De una cierta Dosis Cuota de soberanía La relación Por lo tanto Entre el Estado Y esa comunidad autónoma No se No se podría plantear En los mismos términos Que con el resto De las comunidades autónomas Sino En términos de bilateralidad Casi de Estado a Estado Eso implicaría La cosoberanía Que demandan también Algunos partidos nacionales Especialmente Convergencia En Cataluña Pero Como siempre Los catalanes son Moderados Mucho más razonables Que algunos otros Nacionalistas Y La presentación Y la reivindicación De esa cosoberanía Se hace siempre De una forma Más discreta En términos políticos No como está haciendo En este momento El gobierno del país Vasco Y encabezado además Por un presidente Que está siendo Dentro de su propio partido Objeto de polémica Objeto de discusión Porque Esto implicaría Que Esto es un envite Al Estado central Es un envite Es un reto Que se plantea Al Estado central Detrás de todo Detrás de esto También Está que A la vuelta de la esquina Se van a celebrar Elecciones En el país vasco Y evidentemente Este tipo de envites Políticos También tienen Una potencial Traducción En el estadal Que es posiblemente Lo que se persigue La cuestión es la siguiente Una comunidad autónoma Reivindica Para sí Un tratamiento especial Un trato Singular Diferente al del resto De las comunidades autónomas Por lo pronto Lo que significa Es eso Aparte de la Difícil traducción De qué significa El derecho a decidir Porque el derecho a decidir Ya lo tienen los vasco A través del derecho Del reconocimiento Del derecho a la autonomía Y su plasmación jurídica De esta autonomía En forma de un estatuto Con un amplio nivel De competencias Y por tanto Un amplio nivel De descentralización En aquella parte Del territorio nacional La propuesta De Ibarreche Nos sugiere también Otro problema Que forma parte De esas grandes coordenadas De nuestro modelo territorial Y es el de la Dialéctica Entre apertura Y cierre En un estado federal Como el de los Estados Unidos No se está replanteando Sistemáticamente En el tiempo Permanentemente En el tiempo El estatus De los estados Miembros de esa federación Y de las relaciones De esos con la federación Sin embargo En España Y especialmente Localizado Focalizado En algunas partes Del estado Si que hay Algunas comunidades autónomas Que están En una permanente Presión Presionan Permanentemente Al estado Para que Este Les otorgue Más competencia Le transfiera Más funciones Más presupuesto Les otorgue Un modelo De financiación Específico Diferente Al de los demás Por lo tanto Se está siempre Intentando Flexibilitar Hacer que El modelo Constitucional De estado De las autoridades De ser Lo más elástico Posible Y esta Elasticidad Implica Que nunca Se va a llegar A cerrar Definitivamente El modelo Si el modelo Está en permanente Evolución En permanente Estado de cambio De transformación Lo que está Haciendo Ibarreche En este momento Es precisamente Eso Es someter A un nuevo Desafiro Al estado Para que El concepto Los límites Constitucionales Se ensanchen Al máximo Para dar cabida A esta reivindicación Territorial Política Que es realmente Peligrosa Evidentemente Porque generaría Si se Pudiera llegar A celebrar Este referendo Y si Aunque sea En una sociedad Tan dimensiva Tan fragmentada Políticamente Como en el país vasco Usted se puede imaginar Que en el país vasco Existe desde la Derecha Más conservadora Nacionalista Hasta los Partidos nacionalistas Más extremos De la izquierda Que reivindican Una sociedad alternativa Y con medios Violentos Y luego en medio Pues está Un nacionalismo Moderado Un partido Socialista Que en las últimas Elecciones generales Ha ido ganando Apoyo electoral Entre los ciudadanos Y que puede Plantearse Como Proponerse ya Como una verdadera Alternativa de gobierno A los nacionalistas En una sociedad Complementada como esta Un referendo Una consulta popular De estas características Derejiría a esa sociedad Y no solo eso En el caso de que se aprobara Se llegara a celebrar Y se aprobara Podría significar también Una fractura Entre el Estado Y esa comunidad Pero claro En nuestro sistema Constitucional Esa apertura Tiene Del modelo Una apertura Que tiene su origen En un marco Constitucional Lo que nosotros En España Llevamos la Constitución Territorial Muy flexible Muy ambiguo Muy indeterminado Si leemos el título V de la Constitución O si incluso Leemos el artículo 2 Cuando se le habla Del reconocimiento De la autonomía De las nacionalidades Y regiones Empezamos ya En el título preliminar Con el problema De definir Que son nacionalidades Y que son regiones Todas ellas Tienen derecho a autonomía Todas ellas Luego se configuran Jurídica y políticamente Como comunidades autónomas Pero esa definición De nacionalidad O región Que la Constitución No atribuye A ninguna comunidad concreta Porque de hecho La Constitución En España Como ustedes saben No crea las comunidades Las diseña Las prefigura Pero no las crea Una nacionalidad Un canado de autónomas Como Andalucía Es nacionalidad histórica Por su estatuto de autonomía Una comunidad autónoma Como la de Baleares También es nacionalidad Valencia Es una comunidad autónoma Que se autodefine Como reino País vasco Por supuesto Nacionalidad En el nuevo estatuto De autonomía De Cataluña Se habla de nacionalidad Pero en el preámbulo De ese estatuto Se intenta definir A Cataluña Como nación Que es un término Que no aparece En la Constitución Y también puede dar Motivos Para sospechar Que ha traspasado Los límites Constitucionales Y que es inconstitucional Entonces Nos encontramos Con un marco Constitucional Muy ambiguo Muy indeterminado Que ofrece Posibilidades de desarrollo Muy distinto Efectivamente Hay límites Que no se pueden traspasar Por ejemplo Este de la convocatoria De un referéndum Cuando además No existe ni siquiera Un marco legislativo Ni en esa comunidad autónoma Ni a nivel estatal Para que se puedan Convocar Un referéndum De alcance territorial Autonómico O regional No existe En la legislación española Más que unos Determinados referéndums Y en cuanto a Consulta Popular Es el referéndum Que se convoca Por el Estado central Por el gobierno No de Madrid Y que tiene un alcance Territorial Que abarca El conjunto del Estado Ese es el único Referéndum consultivo Hay referéndum Para la reforma Constitucional Hay previsto también Referéndum Para la reforma Del Estatuto de Autonomía Pero no este tipo De referéndum Con lo cual Habría que modificar Una ley orgánica Estatal Para que se pudiera Generar este referéndum En el país El truco Ya que estamos Entre juristas Y todos ustedes saben Que los juristas Tendemos siempre Utilizar ciertos trucos El truco en este caso Es llamar No referéndum Sino consulta popular Lo que en el fondo Es ni más ni menos Que un referéndum Consultivo Político De naturaleza política Y de una trascendencia No Este truco De referéndum Y consulta popular Es algo Que ya está En el Encima de la mesa Porque no solamente En el país Pero también En el nuevo Estatuto De Cataluña Aprobado en el 2006 En el nuevo Estatuto De Andalucía Aprobado en el 2007 Se establece Esa diferenciación Entre consulta popular Y referéndum En todo caso El sistema Constitucional español Arbitra Dos mecanismos Para evitar Que esa flexibilidad Esa elasticidad Pueda romper El modelo Y esta situación En la que nos encontramos Ahora es una situación Crítica Puede generar Una situación crítica Porque imaginemos Que el señor Ibarreste Presidente del gobierno Vasco Se empeña en convocar Este referéndum Y tiene su policía Autonómica Y tiene sus instituciones Autonómicas Que serían capaces En términos de Gestión administrativa Electoral De convocar De reunir mesas Etcétera Bueno El sistema Tiene dos Para evitar Que se produzcan Este tipo De disfuncionalidades Tiene Podríamos decir Dos Mecanismos Uno Sería Que es el que se va a utilizar Por parte del gobierno De Madrid Si se intenta Aprobar El referéndum El referéndum O la consulta Oponial En el país Vasco El artículo 132 De la constitución Permite Que el gobierno Pueda impugnar Ante el tribunal Constitucional Las resoluciones Y disposiciones Aprobadas Por las comunidades Autónomas Resoluciones Y disposiciones Términos muy dados Muy imprecisos Entonces entra todo Desde una ley Hasta una decisión Política Que se traduce En un texto En un texto Articulado O en un texto jurídico Cualquier decisión Puede ser impugnada Ante el tribunal Constitucional Pero no es Pero eso no es Lo importante O quizá Lo decisivo Como mecanismo De salvaguardia Del sistema Es que Esa Esa Resoluciones Impugnadas Ante el tribunal Constitucional Van a ser suspendidas Durante el plazo De cinco meses O sea Automáticamente El gobierno Le dice al tribunal Constitucional Que Impugno Esta Nueva norma Que se va a aprobar Que ya hay un proyecto De ley Para convocar Ese referéndum En el país Vasco Impugno Ante el tribunal Constitucional Que solicito Su suspensión Según la constitución Esa solicitud Lleva automáticamente Aparejada la suspensión Al menos durante cinco meses Al cabo de cinco meses El tribunal Constitucional Reconsidera Esa suspensión Si no ha resuelto El tema Quizá sería Necesario Que un problema Que pueda tener Una dimensión Política importante Se resuelva Antes de los cinco meses Por el tribunal Constitucional Pero si no es así Cabe que a los cinco meses Se reconsidere el problema Y se mantenga en suspenso Con lo cual Jurídicamente Esa decisión Adoptada por el Parlamento Vasco En el caso hipotético De que se apruebe esa ley Para convocar a la consulta No entra en vigor No entra en vigor Esto es un mecanismo Que permite Y que ha sido utilizado Y por eso He utilizado este ejemplo Pero luego Lo ampliamos A la generalidad de los casos Con muchísima frecuencia El gobierno de Madrid Utiliza este mecanismo Para bloquear Aquellas leyes Aprobadas por los parlamentos De las comunidades autónomas Que consideran Y invaden Sus competencias Es un arma No de doble filo Es de un solo filo Es decir El gobierno puede impugnar Y suspender Las comunidades autónomas Pueden impugnar Pero no suspender La ley del estado Cuando consideren Que invaden Su ámbito competencial Ese es un mecanismo Un mecanismo Que dentro de lo que cabe Es normal Es ordinario Se utiliza Existe otro mecanismo Ya de carácter Extraordinario Revisto en el artículo 155 De la constitución En donde Aquí ya se habla De vulneración Del interés general De que La comunidad autónoma Está produciendo Un problema político A nivel nacional Y que entonces El gobierno Tiene la posibilidad A través del senado Aquí se deja intervenir El senado Adoptar una serie de medidas De la constitución No dice Qué tipo de medidas Pero podemos presuponer Que podrían llegar A ser medidas De intensidad política Muy fuerte Para obligar A una comunidad autónoma A ceñirse El interés general Respetar el interés general Y ese es El mecanismo Como digo Extraordinario Nunca se ha utilizado En España Claro Porque implica De punto de vista político Un enfrentamiento fuerte Un conflicto muy fuerte Entre el estado Y una comunidad autónoma Nunca se ha llegado a utilizar Se amenazó En un momento Su utilización No se empleó Cuando también En el país vasco El parlamento En el país vasco Decidió Dar Ofrecer la sede Del parlamento vasco Al partido nacionalista Kurdo De Turquía Que es un partido Que en Turquía Está ilegalizado Se considera Por el gobierno turco Como una organización terrorista Y eso implicaba Un problema En el ámbito De las relaciones Comerciales Diplomáticas Con un estado Por una decisión Que se tome Por una comunidad Así pues Nos encontramos En una dialéctica De cierre y apertura Del modelo autonómico Modelo está Perfigurado En la constitución En la constitución Por desgracia Pero era lógico Que en el 1977-78 Los constituyentes No podían imaginar El desarrollo Territorial Que iba a tener España Ni si se iban a crear Ni si se iban a crear 5, 6 o 17 Que son las que existen En este momento 17 comunidades autónomas 17 comunidades autónomas 50 provincias Y más de 8.000 municipios Gobernar un país Así tan complejo Con tantos municipios Con 17 comunidades autónomas Que cada una Tiene un partido Están gobernados Bueno, generalmente Están gobernados Por el Partido Popular O por el Partido Socialista Que son los dos partidos De implantación electoral En el conjunto del territorio Mayoritarios En algunos casos Como en el País Vasco Por ejemplo O como en Cataluña Hasta hace poco Gobernaban las fuerzas nacionalistas Los partidos nacionalistas Con el apoyo Muchas veces De los partidos De ámbito estatal Porque no tenía Mayoría absoluta Pues Este modelo Difícilmente Se puede cerrar Si no hay Una reforma constitucional Ahora en este momento En España Se está hablando De una posible reforma Quizá en esta legislatura Se ponga en marcha Y Se aprueben Esas revisiones Que necesita La constitución Para ponerse al día Porque hay Algunos preceptos Que incluyó El constituyente Y que ya no tiene sentido Que estén en la constitución Por ejemplo Me refiero a uno Comentábamos Con el profesor Valencia Y con otros compañeros De la Universidad Veracruzana La curiosa Existencia De dos velocidades Casi como Dos ligas Hablando en términos Deportivos De comunidades autónomas Las comunidades autónomas De primera división Y las de segunda división Las de primera división Llegan Se crean Con el máximo nivel De autonomía Claro Son las nacionalidades Históricas Las llamadas Discutiblemente Nacionalidades históricas Las que durante la segunda República española Galicia País Básico Y Cataluña Llegaron a tener Aprobado Un estatuto De autonomía Y en el caso De Cataluña También unas instituciones En funcionamiento Regionales Y además De estas tres Andalucía Andalucía es Curiosamente Es el puente De comunicación Entre la primera Y la segunda división Y lo que es el puente De comunicación Porque claro Andalucía no era Una nacionalidad histórica No tuvo un papel Se empezó A escribir Básicamente Un posible Estaduto de Autonomía Durante la segunda República Pero no se llegó A plantear Como un proyecto Ni se aprobó ¿Qué pasa? Pues que Estas cuatro Comunidades autónomas Configuran La primera división ¿Y qué pasa con el resto? Con las otras Trece comunidades Las otras trece Comunidades autónomas Disponían En un primer momento Una primera etapa De un nivel De autonomía Inferior La segunda división Pero claro Tenían el modelo De referencia De Andalucía El modelo De referencia De Andalucía Era que Una comunidad autónoma No histórica Según este criterio Había alcanzado Se había puesto Al mismo nivel Homologaba Al mismo nivel De autonomía Que las nacionalidades Históricas Esto genera Y ha generado Siempre Una tendencia Hacia la simetría Hacia la homogeneidad En el ámbito De todo Estado De tal manera Que esa homogeneidad Entre todas las 17 Comunidades autónomas Ha sido siempre Una tendencia Tenemos una especie De ley De norma pendular En España Desde el punto de vista Del modelo territorial Se generan diferencias En algunas comunidades autónomas Automáticamente Las demás Van a la saga Y quieren Imitar Y quieren recibir Los mismos presupuestos Las mismas competencias Disponer Del poder político En definitiva Que tiene la otra Y esto es una tendencia Claro Es una tendencia Entre comillas Y en términos Es fastidiosa Para los partidos Nacionalistas Porque las partidos Nacionalistas Se basan fundamentalmente En la reivindicación Y en la plasmación Institucional y jurídica De una identidad Singular Propia Diferenciada Pero Todas las comunidades autónomas Quieren lo mismo Sean Del signo político Que sean Y esa tendencia La mujer ya Ha hecho Que las comunidades autónomas Inicialmente Figuraban en la segunda división También llamada De vía lenta Porque La constitución Establecía Que La posibilidad De que Una vez constituidas Las comunidades autónomas En el plazo De cinco años Podían ampliar Sus competencias Ampliar sus funciones Su poder político Y eso Fue lo que ocurrió Eso estaba previsto En la constitución Hoy en día Ya no se va a dar Porque Es algo que tiene Una aplicación Momentánea En un momento concreto No obstante La reforma constitucional Quizás sea necesaria Para cerrar un poco El modelo Por ejemplo Hay diecisiete comunidades autónomas Pues que sean Esas diecisiete Las comunidades autónomas Y lo diga la constitución Como la constitución italiana Del cuarenta y siete Dice cuáles son las regiones La constitución italiana No dice cuáles son las comunidades autónomas Ahora lo debería de decir Esto Sería necesario Para estabilizar Para cerrar Al menos una parte Del modelo territorial Quizás también Para evitar Que Algunos De nuevo Las referentes Del país vasco Que han reclamado Que Navarra Otra comunidad autónoma Limitrofe Que tiene una parte De su territorio Que es culturalmente Muy próxima Y lingüísticamente Muy próxima Al país vasco Que Navarra Se integre En la comunidad autónoma Del país vasco Ponen una sola Comunidad autónoma Porque claro Esto si no existe Una Una reforma Si existe una reforma Constitucional Que delimite Cuáles son las comunidades autónomas Eso sería imposible Y mientras no se cierre Esa posibilidad Queda abierta Políticamente A reclamar Como lo están haciendo Desde hace mucho tiempo Los partidos nacionalistas vasco De aquí ya sean moderados O sean radicales Los hermanos adversales Bueno Es una posibilidad Que queda abierta Incluso por la propia constitución Lo que pasa es que Para que eso se produzca En este momento Se tiene que contar Con la aceptación De la propia comunidad autónoma De Navarra Que en absoluto Ha querido Ni quiere en este momento Formar parte De otra comunidad Ellos tienen su propia comunidad Además por un régimen De financiación Exclusivo Porque Al menos Si que quedan Una serie De hechos diferenciales Una serie De diferencias En el plano De la homogeneidad Se puede conseguir El máximo nivel De competencias Por parte De todas las comunidades autónomas Pero hay cuestiones Que son realmente diferenciales Objetivamente diferenciales Por ejemplo Hay comunidades autónomas Donde existe una lengua propia Y en otras no En Andalucía Por mucho que se empeñe El estatuto de autonomía En que el dialecto andaluz La especialidad lingüística Del castellano andalucía Pero no es una lengua propia Es un método de dialecto Una forma de hablar Pero en otras comunidades Si que existen lenguas oficiales Y ese es un elemento De diferenciación O diferenciadilla Que siempre va a existir Entre unas y otras comunidades autónomas Se le puede dar mayor O menor repercusión O proyección social A esa diferenciación lingüística Como por ejemplo Estableciendo en Cataluña El catalán Como lengua vehicular Lengua de transmisión En las escuelas Los niños en Cataluña Reciben enseñanza No solo del catalán Sino en catalán Cosa que no ocurre Por ejemplo En el país valenciano En la Comunidad de Valencia Donde el modelo lingüístico Educativo Es diferente Si hay colegios Donde se enseña en catalán Y hay colegios Donde se enseña en castellano En Cataluña no En castellano Todos se enseñan en catalán Pero es un hecho diferencial Constatable Medible en términos constitucionales Y existe Hablaba antes de la financiación Hay dos comunidades autónomas Que podríamos decir No solo diferentes También privilegiados Pero lo inició la constitución Inicialmente Y hay que aguantarse Permítame de toda manera De igual manera La expresión coloquial Porque en el país vaso Y en Cataluña Por razones históricas Ellos tienen un modelo De financiación específico El llamado cupo vasco O el cupo vasco O el cupo navarro Es decir Que ellos En Navarra Y en el país vasco Recaudan Todos los impuestos Y luego Transfieren al Estado La cuota de impuesto Que le correspondería al Estado En las otras comunidades autónomas Es diferente Recauda En gran medida Las principales Las principales De la financiación 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 Y luego el Estado Transfiere en forma De subvenciones Inversiones A esas comunidades autónomas Es invertir Totalmente Pero eso está previsto En la Constitución Como un Exo diferencial De carácter foral Hay cosas Esos exos diferenciales No se pueden Alegremente Y discrecionalmente Transmitir O Extender Al conjunto Del Estado español En Cataluña En Cataluña En Cataluña Los nacionalistas catalanes Han querido Homogeneidad Y también Y también por último Se aplica Se aplica a los otros Tres niveles territoriales Las provincias Las provincias Las provincias tienen una singularidad Porque no se eligen directamente Por los ciudadanos Sino que El sistema Es un sistema De elección Indirecta En una provincia Determinada Hemos dicho Agrupación de municipios Se celebran Unas elecciones Municipales Cada partido Político Obtiene Un número Determinado De concejales Que son Representantes En esos municipios En el órgano De gobierno De esos municipios Que son los ayuntamientos Bien De esta manera Se puede saber Cuantos Concejales Cuantos representantes En los diferentes Municipios De una provincia Tiene un determinado partido En proporción A los concejales Que han obtenido Representación Por los distintos partidos Esos partidos Se ven representados En el órgano de gobierno De la provincia Que se llama Diputación Provincial No son los ciudadanos Realmente los que eligen A los diputados Provinciales Son los partidos Políticos Los que definan De entre sus concejales Quienes los van a representar En la diputación Provincial Esa sería La singularidad En cuanto al modelo Político Electoral De la provincia Municipios Ayuntamientos Los municipios Comunidades autónomas Tienen Una forma de gobierno Parlamentaria Con una tendencia También en todos ellos En esos niveles De sanación Cierto presidencialismo Efectivo No normativo No jurídico Pero sí Presidencialismo de facto Si cada vez más Los presidentes De las comunidades autónomas Y también los alcaldes Tienden a tener Más poder En el caso En el caso de los municipios Las diferentes reformas Legislativas Que se han ido aprobando Desde el 78 Hasta hoy Especialmente Las de 1999 Las del 2003 Han ido Acentuando el tono Presidencialista Dentro de los Ayuntamientos De los municipios Pasando competencias Que lógicamente Debían estar En un poder Ejecutivo Pero que estaban En el pleno En el órgano Municipal Bueno Esta es una tendencia Que no solo Se puede medir En términos jurídicos Sino también En términos políticos Los presidentes De las comunidades autónomas Tienen un poder efectivo Porque además No solo el estatuto Les otorga La dirección Y la coordinación Del gobierno De esa comunidad autónoma Sino que suelen ser Los presidentes A nivel de partido político Dentro del ámbito De esa comunidad Por ejemplo El presidente De Andalucía De la comunidad De Andalucía Es el presidente Del partido socialista En Andalucía Por eso Refuerza políticamente El papel Institucional Y la capacidad Para tomar decisiones Sin que dentro De tu partido Puedas tener Difficultades O que puedan poner Obstáculos A las decisiones Que tomas Como presidente Del gobierno De esa comunidad Esa es una tendencia Que se puede verificar Perfectamente En todas las comunidades autónomas Presidentes De las comunidades autónomas Son institucional Y políticamente Los presidentes Que lideran La política En esas comunidades Evidentemente En el ámbito municipal Hay también Alguna singularidad Y es que Mientras que en el estado Y en las comunidades autónomas Son los parlamentos Los que eligen Al presidente Presidente de Madrid Del gobierno de Madrid O al presidente De cada una De las comunidades autónomas En los municipios La ley La llamada Ley de bases Del régimen local Porque es la ley Que establece De nuevo Local aquí No significa estatal Significa municipal Y provincial Bueno Por esta ley Ley de bases Que es un poco La prolongación De la constitución En el ámbito De la regulación Del régimen local Esta ley de bases Establece Conjuntamente En conexión Con la ley electoral Que los alcaldes Serán elegidos De manera automática Si un partido Ha exilido La mayoría absoluta Automáticamente Podríamos decir Que existe Una fórmula Una fórmula Así de presidencialismo Porque si se eligen De manera Si se eligen De manera automática No son los representantes Sino que son los ciudadanos Los que Se apoyan Mayoritariamente A un candidato Que se presenta En una lista Por un partido político Son los que realmente Eligen A ese alcalde Esto no es frecuente O sea No es frecuente Que un partido Obtenga En los municipios De España La mayoría absoluta Existe Un indudable Bipartidismo El mismo que existe A nivel estatal Partido socialista Partido popular Pero normalmente Normalmente Ningún Los partidos Ninguno de esos dos partidos Tiene la mayoría absoluta ¿Qué ocurre? Pues que La ley establece Que automáticamente Se Designa Alcalde Como alcalde El partido Que haya obtenido Más votos O sea Si no se consigue Mayoridad absoluta La segunda alternativa Marcada por la ley Marcada por la ley Ya hablamos que El sitio diferente Sobre la realidad política Marcada por la ley Es que El partido Que ha obtenido Más votos Automáticamente Debería ser El que tuviera Al alcalde Ni se tuviera La alcaldía Pero no es así No es así Porque de un tiempo A esta parte De hace ya bastantes años El partido socialista Y el partido De izquierda unida Que es el partido A la izquierda Del partido socialista Se han puesto Siempre de acuerdo A veces con dificultades Por ejemplo En mi municipio En el ayuntamiento De Jaén Ha habido A la hora de aprobar Los primeros presupuestos Dificultades Considerables Ha estado a punto De romperse Esa coalición Pero se ponen de acuerdo Y forman una coalición Y con esa coalición Si que alcanza La mayoría absoluta Que exige la ley Con lo cual Tenemos un sistema Un tanto extraño A nivel jurídico Parece que funciona Como un sistema Presidencial Donde no existiría Ningún contrato De investidura No existiría Ninguna relación De confianza Entre el pleno Órgano representativo Del municipio Y el alcalde Pero realmente La realidad política Va por otra vía Y favorece La formación De estas coaliciones Coaliciones De izquierda Para superar El límite De la mayoría absoluta Y así Obtener la alcaldía Evidentemente El Partido Popular Está reclamando Desde hace mucho tiempo Una reforma De este sistema Por el cual El partido Más votado Tal y como señala Actualmente la ley Si que tenga la oportunidad De ser El partido Que tenga la alcaldía Pero también es cierto Que el otro sistema El que de hecho funciona El de la coalición Para formar El alcanzar Esa mayoría absoluta No puede ser Cachado de ilegítimo Políticamente Porque estos dos partidos Tienen una representación Que sumada Una y otra Alcanza sin duda Esa mayoría absoluta Que exige la ley Pero si esta es una cuestión Que está sometida Al debate Como por supuesto Y concluyo Y ya me estoy extralimitando En el tiempo El tema de las competencias De las funciones De los municipios Los municipios Como aquí en México Tienen problemas De financiación Muy importantes Una noticia también Que he visto En esta semana Que llevo en México Es que La llamada Federación Española De municipios Y provincias Que es la federación Que engloba La asociación Que engloba No es un instituto O instituto público Es una federación privada Bueno, privada Por los diferentes Ayuntamientos Pero no tiene un reconocimiento Digamos institucional No es una federación Como un órgano Administrativo Pues esta federación Reclama Que justo en este momento Cuando se está sometiendo Debate El modelo de financiación De las comunidades Autónomas Se abra también El debate Dentro de esa discusión Para la financiación De los municipios Para que no sean Dos modelos de financiación Paralelos Diferentes Sino que estén Indricados Que estén Integrados Y que las necesidades De los municipios Sean tomadas En consideración A la hora De financiar También a las comunidades Autónomas Porque una parte De la financiación De las comunidades Autónomas Luego va a ir A parar A los municipios Claro Controlada políticamente Por la comunidad Autónoma Es una idea Que pone de manifiesto Primero que El papel Escasamente Protagonista Que puede tener Esta federación Que representa Todos los municipios De España Pero que Evidentemente Sí que indica Que hay una Demanda clara De resolver El problema De financiación Económico Que tienen los ayuntamientos Porque los ayuntamientos Están asumiendo Competencias Funciones Que la ley No les atribuye En temas Por ejemplo De inmigración Son La primera Administración Que está Actuando hoy en día Que está Destinando recursos Propios A resolver Problemas de inmigración Y la inmigración Es una competencia Del Estado Central Y sin embargo Son los ayuntamientos Los que están Respondiendo A esas necesidades En primer término Y eso debería Tener alguna Plasmación Primero jurídica En forma de competencia Municipal De la manera que sea En el ámbito De la inmigración Y también Una consecuencia De carácter Económico Y presupuestario Bueno Dejo en el tintero Muchísimas cosas Que me parecen También igualmente Interesantes Pero tampoco Quería agotarles Con una exposición Que fuera más allá De la De la En fin Puesta en común De unas coordenadas Elementales Y básicas Para comprender El modelo Territorial español Muchas gracias 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 profesor Luis Rico A continuación Se abrirá Como se costuma Aquí en el instituto Una serie De preguntas Y respuestas Yo también Tengo aquí Las líneas Ya anotadas Entonces Le suplicaría A todos Los participantes Quisiera Unso de la palabra A los que así Lo tengan Adelante La primera pregunta Y la reservo Para La pregunta En cuanto a La Está autonómico Es decir Gracias A los Morelos Y más Me parece Que Hemos dado Mumbos En Especto Electoral En Historia Electoral Es decir Que El sistema Electoral Estadual Es el que Está Digamos Poniendo Tensión Pues la Oportunidad De una Evolución Armónica Porque Es decir Que el problema Realmente De fondo Es el Hay Más En el norte Es de Cataluña ¿No? El Hay Más Es el que Sigue Una Más Así Que El sistema Electoral No sé Qué Me da igual Lo que Lo que tengáis Por costumbre Aquí Si Hacer Todas Las Preguntas O Hacer Una Una Me da Lo mismo Perfecto Lo entiendo Bien Te respondo Muy fácil Vamos a ver Tema Un modelo Electoral Que Desde el punto De vista Constitucional A nivel Estatal Tiene que Responder a criterios De representación Proporcional Tiene que ser Una fórmula Electoral Proporcional No mayoritaria Bien Esta Fórmula Electoral Proporcional Que en España Es la Formula Conducto 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 A un Sistema De partidos En donde Existe un Notable Bipartidismo En las últimas elecciones generales Se ha acentuado Este bipartidismo Aumentando el número de diputados Del partido socialista Y del partido popular Pero al ser Proporcional Es inevitable Es inevitable Bueno Es inevitable Es Hasta cierto punto Con una consecuencia lógica Que en determinadas Comunidades autónomas En determinados territorios Donde Existe Indudablemente Unos partidos Nacionalistas Arraigados Especialmente En Galicia En el País Vasco Y en Cataluña De una forma Muy Muy inferior A la de esas Otras comunidades autónomas Casi anecdóticas En Baleares O en Andalucía Si están partidos Andalucistas Que han tenido representaciones Pero el caso es que Con una forma Proporcional A nivel Del conjunto Del Estado En determinadas Regiones O comunidades autónomas Teniendo en cuenta Que en la provincia Además de lo que he dicho Es la circunstancia Electoral Para las elecciones Generales Del Estado Central La provincia Es una Demarcación electoral Por mandato Constitucional Con estos Parámetros Constitucionales El resultado Es que En determinadas Regiones Y En las elecciones Generales Puedan tener Representación Algunos partidos Nacionalistas Porque tienen Un arraigo popular Muy fuerte Eso es indudable Otra cosa Es que Ha llegado a tener Representación En el Senado Y en el Congreso La fuerza política Que representa La organización Terrorista Éter Hace algunos años ¿Por qué? Porque tienen Su electorado Y tienen Un electorado Muy muy fiel Esos Aversales Los partidos Nacionalistas De Cataluña Del País Vasco De Galicia Tienen también Un electorado Que los apoya Sistemáticamente En todas las elecciones Generales Y eso es Una señal también Del pluralismo Democrático Otra cosa es que Utilicen luego Su representación Y actúen Políticamente En términos Razonables Y en términos Constitucionalmente Admitibles Pero a mí La idea del pluralismo Me parece bien Y esa idea del pluralismo La favorece La existencia De un sistema Electoral A nivel general Que la constitución Establece Que sí Tiene que ser Impone que sea Proporcional Claro Los máximos Perjudicados De este sistema Electoral No son los nacionalistas Estamos todavía A nivel Del estado central Sino son Ese partido Izquierda Unida Esa izquierda A la izquierda Del PSOE Que tiene más votos Que los partidos Nacionalistas Pero como están Más dispersos Territorialmente No encuentra Posibilidades Para tener Una buena representación Están representados Pero muy mindamente La fuerza política De ese partido De izquierda Unida Sería una fuerza política Que si existiera Una mayor representatividad Una mayor proporcionalidad Debería tener Contar en el parlamento Central Del estado central Con muchos más Diputados Y senadores Que los que tienen En este momento A nivel estatal Por tanto La posibilidad De eliminar Entre comunidades Apretar la tuerca Contra los partidos Nacionalistas Es limitada En algún momento Se habló Y es una especie De serpiente De verano Es una especie De algo recurrente Que viene Cada X tiempo Y aparece En el debate político En España Se ha planteado La posibilidad De reformar La ley electoral Para Digamos Si no bloquear Por lo menos Obstaculizar Con algún sistema Con alguna fórmula La representación De esos partidos Nacionalistas Dentro De las instituciones Centrales Del estado Como son El congreso Y el general Pero esto Nunca ha llegado A término Es más La legislación Electoral Española No se ha modificado Básicamente Desde 1977 Desde antes De la constitución Real decreto Que Convoca Las primeras elecciones Democráticas No se había Provo La constitución El modelo Electoral Es básicamente El mismo Y esto Nunca se ha tocado Ninguna de las dos Grandes fuerzas Políticas Partido Socialista Y Partido Popular Han querido Tocar el modelo Quizá por las Confecciones negativas Que pudiera cargar Para ello No se ha tocado La fórmula electoral Sigue siendo La fórmula electoral Don Y un sistema De representación Proporcional Que obliga La constitución A nivel autonómico Las elecciones Autonómicas Favorecen La presencia De esos partidos Nacionalistas En el seno De las De los parlamentos Autonómicos Porque ahí Es más fácil Encontrar En el sistema Electoral Autonómico Las condiciones Óptimas Para tener Una representación Política Claro En el país Vasco Está representado El partido Nacionalista Vasco Y el llamado Partido Nacionalista De las Tierras Vascas Que está sometido A un proceso De ilegalización O su posible Inclinación Con la ETA Pero En una En unas Discusiones Electorales Provinciales Tres País Vasco Con un número De diputados Determinados Pues es imposible Que no estén Representados Si tienen Un apoyo Es un problema Muy delicado Es un problema Muy delicado La infocabilidad De la ley Electoral En el general Ha hecho Que no se Los temas Electorales El recurso De la ley Electoral No se haya Seriamente Puesto Encima de la mesa Como un instrumento Para Si no Bloquear Al menos Neutralizar Parte de la importancia De la fuerza Que tiene La nacionalista Porque Y es que la tienen Los presupuestos Generales Del Estado Central No se apoyan Desde hace muchos años Si no es con el consenso Con el apoyo De esas minorías Nacionalistas Que están presentes En el Congreso De los Diputados Todos los partidos Salvo Los que han tenido Mayoría absoluta Que han sido Bueno Los dos primeros Gobiernos De Felipe González Y el segundo gobierno De José María Aznar Que si tenían Con mayoría absoluta Pero salvo esos Breves intervalos De tiempo Todos los partidos Todos los gobiernos Mejor dicho A nivel del Estado Central Han tenido que Negociar Acordar Con las minorías Nacionalistas El apoyo parlamentario Para sacar adelante Los presupuestos Generales Del Estado Central Y Esto es así Esto pone de manifiesto La importancia Y la influencia Política Que pueden llegar A tener Unos pocos Miles de otros Bueno pocos Algunas veces No son pocos Unos miles de otros Conemplados En una parte Solo del territorio Pero la democracia Es así Y la democracia Es así Esos votos Representan Los ciudadanos Que están de acuerdo Con esa línea política Y También entiendo yo Que no sería Legítimo En términos constitucionales Con un principio Con un valor Esencial El proclamado De la constitución Como es el pluralismo Político Introducir Mecanismos En la ley Para Obstaculizar Ese pluralismo Esa diversidad De representación Vamos a lo mejor Recuerda Todas las preguntas Mías Para que podamos Con ustedes Adelante Por ejemplo Dirá Gracias Gracias Doctor Valencia No hay problema Que si se hubiera Dijon Luego La presunta Popular Esa diversidad En el país No hay parte No hay parte Se podría Entrevido En el modelo De auditorio En las políticas De España Autónoma Colegional Como se llaman Modelo Desde la constitución De 1931 Se le puede plantear La constitución La corte Aquí En la intervención Del posol El maestro Dijon Díazúa Díazón Díazón Y el modelo Bueno Fue el que estableció Otra vez De la constitución Actual En el año De 1931 Otras preguntas Hay que ver Primero El estatuto Del pariobato Prevé La constitución Popular Que en cambio Que tengo entendido Al menos De provincia Que los estatutos De haber aprobado Las cortes Que es la idea En el acuerdo Del estado Liberal Para que sean Válidos Y segundo Bueno Que aquí en el año La mayoría De los De los De los De los Amigrantes De España Bueno El modelo Está bien O Cambiamos El modelo Al fin y al cabo De la cuestión De 1931 Eso se discutió Delante Si Por favor Los recientes 50 Tenemos dos ciudades Autónomas Que son La de Ceuta Inmediata ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Bueno El comando De hecho Municipal Acá Me tocó Si Yo te mandato De hecho En el 76 No siento Que por ahí Creo que Es el Nato Exacto Que es lo que se dice Que es lo que se dice Que es lo que se dice En materia De En materia De Tributos Ha habido Una serie De variaciones De los Nóvites Españoles Pero En este momento ¿Cuáles serían Los tributos Municipales Que resaulan De manera Directa Los Nóvites Españoles Entiendo Probablemente La comparación De la teoría No es Que otros Que tienen Más No sé Porque Es muy Variable Y Variable Mismo ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Bien Y hoy A tres preguntas Una primera Se refiere A este asunto De las dos De las dos vías La vía rápida Y la vía neta Que estuvieron Original Las provincias Obviamente De Cataluña De países Rascos Y de los gallegos Entonces De allí Llegó un momento Que se igualaron Las provincias Salvo Hechos Diferenciales Que son La lengua Y el asunto De la Rehabilitación Entonces Sobre eso Quiero preguntarte Porque para nosotros Es muy orientado ¿Cómo se reparte El presupuesto Nacional? Ese presupuesto Nacional Obviamente Tiene que repartirse Aquí entre Cuatro órdenes De gobierno O cuatro entidades Que son Comunidades Autónomas Obviamente El gobierno central Comunidades Autónomas Provincias Y municipios ¿Qué tanto Porcentaje Corresponde A cada una De ellas? ¿Y qué tanto Poder tiene El Estado Central O siempre De un Estado Central Respecto De esta Tributación? Se me llama La atención Porque además Lo sabía Aquello de que hay Un régimen especial Para el caso De Navarra Y para el caso De el País Vasco En respecto De que ellos Pueden recoger Los impuestos Eso lo tuvimos Sabiendo nosotros En el siglo XIX Porque los Estados Aquí en México En un tiempo Recogían los impuestos Vio como resultado Que la Federación Se quedaba siempre A la cuarta pregunta Porque como aquí Y en todas partes Parte y reparte Se queda con la mayor parte Pues entonces El gobierno De los Estados Se quedaba Con la mayor parte Y le daba algo A la Federación Y luego Los presidentes Cuando invadieron A los americanos Tenían que andar Teniendo préstamos O hipotecar Las albanas Con mala fortuna Bélica Y por eso Perdimos Entre los americanos Por eso Hay otras razones Se me interesa mucho Saber ese reparto Exactamente Cómo se distribuye Y si hay algunos recursos Para los municipios Injustamente tratados Porque entiendo Que en 1999 Se estableció Un nuevo recurso Y eso ya me pregunta Porque eso Se parece mucho Se parece Pero no es igual A las cuatro veces Comunidades nuestras Aquí en México Durante muchos años Los municipios Carecían realmente De defensa Porque no podían Acudir Obviamente A la legislatura local Porque la legislatura local Estaba en manos Del gobernador Si algún Alcalde Cayen en desgracia Con el gobernador Pues no podía ver Al gobernador Porque no le daban Ni un pinso Ni a la legislatura Porque la legislatura Acordaría Lo que dijo el gobernador Y si iba A la Suprema Corte La Suprema Corte Decía que El municipio No era autoridad Entonces La única vía Para los alcaldes Y a mí me tocó Se lo antes De la controversia Que no había Entre el puesto Valle Entonces Aquí Eso ha rendido Muy buenos grupos Porque hay muchos Municipios Que han logrado A través de este Mecanismo Pues detener A los señores Gobernadores Con las legislaturas O incluso Conquistar Algunos aspectos Que se han ido Definiendo La Constitución Así Que tanto Esto ha funcionado Allí Un otro aspecto Que si quisiera Porque los mexicanos No se se extraen Esta figura Un problema Que yo creo Que existe En México Es el siguiente No hay mecanismo De coordinación Para los municipios O sea La coordinación Es meramente Voluntaria O espontánea Si quieren Coordenarse En un sitio Se coordina Y si no No Depende un poco Del alcalde De que se trate Y eso también Pasa en la Ciudad De México En la Ciudad De México Si el jefe De gobierno De la Ciudad De México Quiere coordinarse Con el gobernador De Estado De México Y con los alcaldes Y con vecinos Se puede coordinar Y si no quiere Coordinarse Tampoco se coordina Entonces en tiempos Por ejemplo De Tu nuevo No supiste Pero a lo mejor Si lo supiste Porque Creo que compró Una casa por ahí Por Marbella Muy elegante Que es ahí Donde también Aquel sátra Paco del Muñoz Creo que vendió Casi todas Las áreas verdes Para dedicarlas A residencias Y que está En la cárcel En el costo De la cantante Famosa No es esposa Como digo Buenas Entonces Que están Tan publicitadas Fue aquí En los 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 Entonces Si me interesa Saber ahí Cómo se Coordinan Los municipios Qué Mecanismos Hay Porque aquí Es difícil Hacerlo Porque Desgraciadamente Para nosotros En el siglo XIX Y en tiempos De poseyorías Exigieron autoridades Intermedias Los jefes políticos De ingrates Con esta memoria Entonces Se prescribió Que hubiera Que no hubiera Autoridades intermedias Entre El municipio Y en los Estados Precisamente Para Pues Eliminar Esa posibilidad Hay por Efecto En la corte Ya muy amplia Sobre este Particular Entonces Cómo Tiene La vinculación Esa coordinación En los Municipios De que Se trate Por ejemplo Yo le ponía Alguna vez El ejemplo De Yo fui Calcalde De Jalapa Jalapa Tiene cerca Banderilla Bueno Se comen Por cierto Unos Carletas Muy sabrosos Y Chicharrones Coatepec Está involucrado Con unos Angotinos También Que me Esté Comiendo Ya que Todos Retira Gastronómica El Díaz Zapata Que Está Muy Junto Jalapa Alguna vez Tuve un problema De la Sura Me Tomé Al principio Me pasó Como A Focos En El Asunto Sí Claro Yo era Muy pequeño Muchísimo Pequeño Y aquel Era En Grande Con Los Daté Entonces El Acceso Me Tomaron Porque Tenían Doble Día Alumbrado Casi Todo el Presupuesto Entonces Dije No Puedo Ser Eso Porque Si Seguro En Este Momento Voy A Siguiente Tengo Que Su Problema Acuérdense La Adición Y Negociar Las Cosas Logré Afortunadamente Que La Alcaldesa Estaba Junto Y Tu Se Recuerdo Lo Que Nuestra Alcaldes Logramos Solucionar El Problema No solo De Galapas Sino De Todos Pero Eso Porque Aquellos Quisieron Si Aquellos No hubieran Querido No hubiera Pudi Hacer Nada Entonces ¿Qué Potentes Representa Me Llama La Tengernad Ese Mecanismo De Este De Las Instituciones Provinciales Que Para Nosotros Es Completamente Extraño Porque Si En ese momento Estableciéramos Que Esto Sería Anticonflictos Humanos Y Por Otro Lado No Hemos Logrado Nosotros Afinar Una Fracción Ahí Que No Tiene Muy Pocos Ejemplos Del País Algunos Ejemplos Digamos Muy Relativos Unas Malcomunidades Municipales Eso Si Si hubiera Una Ley Sobre Malcomunidades Necropolitana Creo Que Es Un gran Vacío Que No Tenemos Y Habrá Un De Rosalba Esa 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 La Esa ¿Ven La Esa 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 La Hay Una Esa 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 La Mucho menor que sea centrado en un municipio. En el modelo del Banarell, si de que al piso se habla de pregunta parlamentaria, es decir, estamos adoptando ciertos sistemas, como usted en el caso de los ciudadanos que están presentando en la América Latina, en el caso de los sistemas parlamentarios. Obviamente con la misma fuente, en la primera pármica, la interpelación y la censura, como se hace que sea presencial, que se hace impunidad. Y la pregunta es, ¿cómo opera esto a nivel de la muchísima? ¿Tiene el sistema de control a nivel municipal y a nivel municipal? ¿No? 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 ¡No! ¿No? ¿No? ...y estamos acostumbrados, por razones sois explicables, a apuntar desde el organismo de las instituciones, pero ahora nos encontramos demasiadas partes institucionales y estamos observando que la sociedad, la población, se organice o búsquen generales de participación, estamos observando que es un acto que el voluntariado, como ya no nos haces, es un acto comunitario, que todavía no tenemos un programa para conocer, pero en el que nos está mostrando en el sentido, ¿no? En cuanto a que hay un impacto de participación social en la universidad, y un programa que hay un programa que hay un programa que hay un programa que hay un programa ¿Qué piensan los españoles sobre el modelo? Pues yo creo que la inmensa mayoría de los españoles están conformes con el modelo, con el modelo del Estado, de las autonomías, porque el balance, el resultado final del modelo se puede considerar bastante positivo, muy positivo, en cuanto al nivel de vida que han alcanzado los españoles a través de un modelo político territorial. También es verdad que, en buena medida, ese desarrollo económico que ha tenido España se ha debido a nuestro ingreso en la Unión Europea y a unas políticas de la Unión Europea favorables a favorecer también la igualdad entre unos países y otros. Pero ha funcionado el modelo y el modelo genera, con todos los problemas y déficits que pueda tener, genera, yo creo, una imagen, una percepción social bastante positiva. Ciertamente que a nivel político, pues también se critican los clientelismos políticos que generan, que se generan de vez en cuando, localizados también en determinadas zonas, pero, en general, podemos pensar que la mayor parte de lo que se conoce como el Estado de Bienestar está hoy en día en manos de las comunidades autónomas. Cierto que esto ha generado una administración autonómica a veces sobredimensionada, pero responde a las necesidades y a la demanda de los ciudadanos en esas necesidades básicas, como pueden ser educación o sanidad, ¿no?, y transporte, infraestructuras, etc. Yo creo que esa funcionalidad, desde el punto de vista del Estado de Bienestar, del modelo de las autonomías, ha generado una conciencia con ciertos niveles de crítica, pero con una conciencia general bastante atestable. Como digo, solo en determinados puntos del territorio español, y en mayoría, porque en el País Vasco no puede decir que el País Vasco es así, el País Vasco es una sociedad política muy fragmentada, muy divina, y en Cataluña igual, pero se puede decir que el nivel de esa estación es muy, muy alto, muy alto en este momento. En cuanto al Estatuto del País Vasco, los estatutos, hasta la aprobación de esta última remesa del estatuto, que se aprueba en el año 2006 y en adelante, hasta hoy, no contemplaban la posibilidad de convocar referéndum consultivo. Y Barres además se está apoyando en una referencia del estatuto, que es la misma que se contiene en un artículo de la Constitución, donde se promueve los poderes públicos, tienen la obligación de promover la participación de los ciudadanos. Pero esto es una referencia muy genérica, sobre la cual no se puede apoyar jurídicamente hablando la convocatoria del estatuto que no tenga una base legal, ni por supuesto constitucional, que no tenga una base legal en cuanto al procedimiento de una convocatoria de una consulta popular. Si es cierto que los nuevos estatutos de autonomía, no en todos, pero por ejemplo, los más representativos como de esta última fase del proceso autonómico español, como son Cataluña, aprobado en el 2006, y Andalucía en el 2007, ahí sí que se prevé la posibilidad de que el presidente de esa comunidad autónoma pueda convocar consultas populares, no referéndum. Pero el problema de mi punto de vista no está suficientemente claro. Primero, porque la convocatoria de cualquier referéndum requiere, por expresa prescripción constitucional, la autorización del gobierno central. Aunque sea un referéndum de carácter municipal, tiene que estar aprobado por el gobierno central. Mientras no se modifique la Constitución, o no se reinterprete en una ley orgánica aprobada por el Estado, por ejemplo, esa autorización, en forma de delegación, a la hora de convocar un referéndum municipal, pues que el presidente del gobierno de la Nación, del Estado, no va a entrar en esos temas tan manuciosos, o tan... ...casualmente relevantes desde el punto de vista territorial y político, y que sea el presidente de la comunidad autónoma el que autorice la aceleración de ese referéndum municipal. Al menos jurídicamente, normativamente, están previstos, en estos estatutos nuevos, la posibilidad de convocar consultas populares y referéndum. Pero, como digo, eso requerirá todavía un desarrollo legislativo, a nivel del Estado central y a nivel de las comunidades autónomas. No soy un experto en derecho fiscal. No soy un experto en derecho fiscal. De hecho, es curioso, los profesionalistas en España tenemos una especie de alergia hacia las salas fiscales. Fíjese que, de todos los catedráticos de derecho a los profesionales que conozco solamente uno, que lo hemos comentado también el doctor Valencia y yo, solamente uno se ha dedicado al modelo de financiación autonómica, no municipal, general. Los términos de la financiación municipal son los profesores de derecho administrativo. Nosotros en España tenemos una compartimentación académica muy estanca, ¿no?, entre los administrativistas y los profesionalistas. O sea, que vienen los administrativistas, que son normalmente los poderosos y los que... Ahora, en temas de autonomía municipal, los profesionalistas hemos ido poco a poco dando paso. No creo que con el agrado de los administrativistas, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Intentando hacernos un poco de hueco. Así que, no soy un experto, pero sí le podría decir un par de cosas. Una, que hay las típicas tasas municipales de aguas, de basuras, etc. Es importante el impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre bienes inmuebles es un impuesto con el que recaudan los municipios una cantidad importante de dinero. Y donde tienen también un margen de flexibilidad a la hora de imponer un porcentaje más alto o más bajo en determinados municipios donde hay una mayor dinámica urbanística. es un impuesto que también a veces puede generar algún tipo de corruptela, porque se recalifican tantas zonas verdes en zonas urbanas para así recaudar más impuestos. Bueno, ya no solamente para hacer lo que hacía el esposo de facto de la señora Isabel Pantoja, que ha estado más en la cárcel de Jaén durante una temporada, porque claro, al recalificar se construye más y se recauda más. El impuesto de circulación de vehículos, hay un impuesto que hace poco tiempo en España tuvo una polémica, generó una polémica importante porque el impuesto de actividades empresariales que recaudaban los municipios, el Estado lo eliminó, con lo cual privaba a los municipios de un impuesto con el cual pues bueno, las arcas municipales se nutrían de alguna manera, quizás no tanto como el de bienes inmolentes, pero sí es importante. Entonces se establece una fórmula de compensación, que no han dado todos los frutos, porque claro, compensar a los municipios por la desaparición de un impuesto, económicamente depende mucho de la voluntad política de cada gobierno, que dote de más o menos subvenciones o ayudas, ingresos a estos municipios. Es importante, creo yo, en este ámbito financiero, municipal, que estos nuevos estatutos de autonomía, recalco mucho la idea de los nuevos estatutos, pero es que los nuevos estatutos son como una especie de segunda constitución, a nivel territorial, somos la constitución de los Estados, y son normas jurídicas que se imponen, que se aplican. Pues bien, en estos nuevos estatutos, veremos qué pasa, se establecen dos principios muy importantes. El principio de la suficiencia financiera de los municipios, que es una obligación que deben respetar las comunidades autónomas, y que en un momento determinado, un municipio puede reclamar, incluso judicialmente, el cumplimiento de esa norma básica de la comunidad autónoma que está en el estatuto, donde se contempla el principio de la suficiencia financiera. Y también se contempla el principio de la compensación. En el momento en que un municipio, por razones de política fiscal, se le prive de un determinado impuesto, automáticamente surge el derecho a ser compensado. Y es un derecho que yo creo que no se puede salvar políticamente. Perdón, no se puede salvar ni jurídicamente ni políticamente. Está inreconocido y, por lo tanto, es exisible. El principio de la compensación. A lo que realmente le encantan las leyes, hablar en términos respectivos de la primera y segunda división de las comunidades autónomas. Y es cierto que existió una primera y segunda división y hoy ya no... Quizá alguna comunidad autónoma esté todavía en la segunda, pero no creo. Porque después de 1992, esas comunidades autónomas de segunda división reformaron sus estatutos de autonomía. Se aprobaron leyes orgánicas de transferencias y, a continuación, se reformaron sus estatutos de autonomía ampliando sus funciones, ampliando su potestad, su competencia, en definitiva, su poder político a nivel interno y se produjo un efecto de igualación, de homogeneidad en el otro péndulo, en la otra parte del péndulo, que, a continuación, dio lugar a las reindicaciones de otras partes y de otras partes, para marcar unas señas de identidad, una diferenciación. Pero, bueno, esa igualación se produce. En materia presupuestaria, estamos muy cerca de los estados federales. Incluso, si comparamos Alemania y España, el tanto por ciento que gestionan de presupuesto que gestionan las comunidades autónomas es un poco superior a los lender alemanes. Pero, sin embargo, a nivel municipal, estamos a la mitad. Si en Alemania los municipios gestionan alrededor del 25 o 24 por ciento, en España, alrededor del 12 por ciento, nada más. Son las pericientas de las instituciones políticas del modelo político español. La que está siempre ahí peor tratada a nivel de presupuesto. No obstante, existen mecanismos de compensación, tanto a nivel autonómico, el llamado fondo de compensación interterritorial, para compensar económicamente a aquellas regiones, aquellas comunidades autónomas que tienen menos recursos, que están menos desarrolladas y, por lo tanto, que compensarlas para que el nivel de igualación en materia de derechos, de derechos prestacionales, sea equiparable en todo el territorio nacional. Esto es un monopolismo de un fondo de compensación interterritorial que ahora también se va a intentar aplicar a nivel de las comunidades autónomas con los municipios. Y que a los municipios, si se cree un fondo de compensación intermunicipal, evidentemente, donde el protagonismo lo tendrá la comunidad autónoma, pero la finalidad de ese fondo será evitar que haya equilibrios territoriales entre municipios y otros dentro de la misma comunidad autónoma. Muy recientemente. El recurso ante... No sé si es cierto. El recurso de los municipios ante la jurisprudencia constitucional. La autonomía local. Sobre la autonomía local. Bueno, este recurso tiene un balance bastante pobre por el momento. Y en 1999 se crea un nuevo recurso que permite a los municipios, también a las provincias, acudir directamente al Tribunal Constitucional en defensa de su autonomía. Claro, el concepto de autonomía no está definido en la Constitución, con lo cual el parámetro del Tribunal Constitucional es muy difuso, muy genérico, posiblemente muy inoperativo. Ese es un primer... un primer condicionamiento o un primer obstáculo. Luego está también el obstáculo principal es que para plantear ese recurso directamente los municipios ante el Tribunal Constitucional tienen que haberse puesto de acuerdo un tanto por ciento de municipios que yo creo que son el 60 por ciento de los municipios de una comunidad autónoma si quieren recurrir una ley aprobada por el Parlamento Autonómico. Si quieren recurrir, además, los municipios tienen que adoptar esa decisión de recurrir por mayoría absoluta de sus órganos de representación, de los plenos, de los ayuntamientos. Las diferencias profesionales son de tal calibre que hace que hasta ahora se han presentado solamente nueve recursos en defensa de la autonomía local que sea solucionado solamente uno, el de Ceuta y que además la sentencia del Tribunal Constitucional sea contraria a quienes representaron el recurso. Así que, no es muy muy alentador que digamos. Claro, lo que pasa es que para llegar al Tribunal Constitucional es más fácil en un sistema de partidos como el nuestro acudir a los parlamentarios del Congreso de los Diputados y que ellos sean los que planteen el recurso del Tribunal Constitucional en lugar de hacer un intento entre tantos municipios, mayorías, etc. Los mecanismos de coordinación, si es verdad, y el problema a diferencia de 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 México es que si está digamos bloqueada esa posibilidad por la Constitución, en España todo lo contrario. Se pueden crear comarcas que son agrupaciones de municipios entre la provincia y el municipio en zonas de esa provincia, consorcios, van comunidades, áreas metropolitanas, todo eso está previsto a nivel eh de la legislación básica. Eh las diputaciones provinciales son precisamente la institución clave para esa coordinación intermunicipal porque las diputaciones provinciales hoy en día apenas si tienen funciones sustantivas. Apenas. tenían, por ejemplo, en materia de salud, funciones muy importantes porque existían los hospitales provinciales. Esos hospitales provinciales han desaparecido y se han integrado en la red sanitaria de la comunidad autónoma. O sea, las funciones sustantivas no existen, prácticamente no existen en la diputación, pero sí es verdad que coordinan, auxilian, asesoran, asisten a los municipios. y esa es la función básica de las diputaciones provinciales. Especialmente para los pequeños municipios que no tienen recursos presupuestarios propios para hacer frente a sus necesidades. Acuden a la diputación y la diputación coordina un poco las necesidades intermunicipales, aprueban también los planes anuales de obras y servicios y de esa manera la coordinación intermunicipal se cubre a través también en buena medida de la diputación provincial. Mecanismos de control sí que existen y además esa ha sido la tendencia en la legislación española a parlamentarizar cada vez más el gobierno municipal con la moción de censura, una moción de censura constructiva, al igual que en las comunidades autónomas y en el Estado. Para derribar a un alcalde hay que proponer a otro alcalde y que se apruebe además por mayoría absoluta la moción de censura. Cuestiones de confianza relacionadas son vinculadas a determinados proyectos del ayuntamiento como el proyecto de presupuesto general de ordenación urbana. Se puede plantear una cuestión de confianza por el propio alcalde recabando el apoyo del pleno si no lo tiene muy claramente. También incluso con la reforma de 1999 de la ley se crearon las comisiones informativas en las cuales se van a discutir temas y donde se va a poder ejercer el control político de la oposición dentro del municipio. sin comisiones informativas. Las comisiones informativas que son además obligatorias en todos los municipios con más de 5.000 habitantes. Comisiones informativas. Y en cuanto a la participación la participación social es una de las en la última reforma del 2003 del gobierno local de la ley de base del régimen local la participación social se establece primero como un derecho del ciudadano a nivel legislativo. Se reconoce como un derecho a nivel legal. Los ciudadanos tienen derecho a participar. ¿Cuáles son los mecanismos y las fórmulas de participación a nivel municipal? Pues son primero a través de las nuevas tecnologías hace referencia a que el ciudadano se podrán utilizar nuevas tecnologías como vehículo de comunicación. Pero luego además se establece la posibilidad de presentar de solicitar un referéndum municipal sobre una cuestión de interés local, de interés municipal. y también se establece también la posibilidad de presentar por primera vez, eso no estaba recogido hasta 1999, los ciudadanos podrán presentar iniciativas de carácter normativo, es decir, propuestas de reglamentos o propuestas de actuación. O sea, pueden incidir directamente en la parte normativa como en la parte política y de gestión del municipio. Esos son derechos y vías de participación social prevista en la ley. Es verdad que esas vías no han dado lugar a una cultura política de la participación muy generosa con esos derechos y con esas posibilidades de colaboración. En algunos, esto depende mucho de la sensibilidad de los alcaldes. Hay alcaldes que sí que fomentan esa participación, las asociaciones vecinales tienen un papel muy destacado en esos municipios, a la hora de tomar decisiones se consulta a esos municipios, cada vez más existen reglamentos de participación ciudadana, este sí que es un elemento por lo menos indicativo, sintomático del grado de, digamos, de importancia que está tomando la participación social, reglamentos que regulan las formas concretas de participación. Evidentemente, luego el reglamento hay que aplicarlo, hay que darle funcionamiento práctico, pero es un síntoma claro de que la participación social a nivel municipal ha ampliado su horizonte y que esa es una tendencia, además. no sé si respondieron a todos, hay que hacer una pregunta y me queda... Aplausos ...